¿Sabes? ¿Sabes qué tengo aquí? En estas manos, tengo un nuevo amanecer, la rosa fresca, la noche del amor, luna y estrellas, y un pecado a estrenar cuando apetezcas. ¿Sabes? ¿Sabes qué tengo aquí? En estas manos, tengo la marca de los clavos y la muerte, la unión al más allá, el Padre nuestro, y el sabor de los panes y los peces. ¿Sabes? ¿Sabes qué tengo aquí? En estas manos, tengo un rayo de tu luz, la buena suerte. Y es que, si las abro hacia ti, tengo la vida. Y si las cierro, y si las cierro sin ti, tengo la muerte. Por eso, ¿Sabes? ¿Sabes qué tengo aquí? En estas manos, tengo el poema de amor jamás escrito. Si pudiera, si pudiera en tu piel, te dejaría dos palabras, dos palabras, no más. Te necesito. Te necesito.